Orgullo Nacional, Hipódromo Presidente Ramón. El pote del 800 con cinco cuerpos en el segundo lugar. Sigue por la parte interior ahora el caballo Navarro Express por fuera. Revolving Zone, Gally Guy. Más atrás viene avanzando también el caballo Dixitide. Adelante se mantiene siempre por fuera. Juan Simón pierde terreno en la segunda posición. Dixitide afuera se está abriendo por la margarita. Juan Simón, Dixitide. El tamborazo viene adentro en el tercer puesto. Viene avanzando por la parte interior. El pretendiente por la parte del medio. Viene avanzando también Revolving Zone. Cuando faltan 250 va dominando por la parte de afuera. Dixitide medio cuerpo por el medio. Viene avanzando también el patrón por la parte interior. Dentro del patrón afuera. Dixitide, tamborazo y por medio. Viene avanzando Revolving Zone en claro. Sobre el patrón el tercero estrecho. Ahí el pretendiente de Dixitide más atrás en el último lugar. Juan Simón. Dixitide, está ganando. Gracias. 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 Gracias.